Si algo nos queda claro del embarazo de Alejandra Rubio y Carlos Constancia, aparte de que es una oportunidad brutal para seguir facturando a base de exclusivas mientras lo niegan, aparte de esto es el rechazo general por parte de colaboradores, periodistas, tertulianos, el público, hacia Alejandra Rubio y las palabras y las actitudes de Alejandra Rubio. En esta ocasión vamos a comentar como Antonio Rossi e Isa Pi, ya sabéis las comparaciones que hizo en su día Terelu Campos, ponen en su sitio a Alejandra Rubio, lo vamos a ver todos juntos, se ha producido en el programa, vamos a ver donde Antonio Rossi e Isa Pi estaban en el plato junto con más compañeros y lógicamente ha salido el tema de Alejandra Rubio, el tema estrella durante una o dos semanas llevamos ya, ¿no? El caso es que primero os voy a poner las imágenes que duran poco de la nueva aparición de Alejandra Rubio en público, muchos de vosotros puede que ya las hayáis visto, pero por si acaso como duran poco las voy a poner, donde vuelva a tener una actitud chulesca con la reportera e incluso al final le pregunta por esa actitud de soberbia y chulería y ahora escucharéis la respuesta. Y después Antonio Rossi e Isa Pi, si te gusta botón de like para ayudar al vídeo y al canal, es gratis, dale like, dedito para arriba y suscríbete si todavía no lo estás y quieres estar al día de todas las últimas horas. Comunidad, gracias por estar siempre ahí. Como os digo, la periodista de Europa Press le vuelve a, bueno, a preguntar en la nueva aparición de Alejandra Rubio, le pregunta pues por cómo está con el tema de la mascarilla, ya sabéis, y oye, la respuesta final. Después vamos con Isa Pi y Antonio Rossi. ¿Qué tal con Carlos? Va a ir hoy al programa, se va a encontrar también con tu madre que es colaboradora. ¿Ya vienes juntos aquí? Adiós chicos, gracias. Oye, Alejandra, hay gente que está diciendo que estás siendo un poco soberbia. No grabéis mi casa, porfa, no soy soberbia, es que lo único que os he pedido es que no grabéis mi casa y es lo único que hacéis. Pero por todo lo demás, genial, vale, gracias. Venga, gracias. Bueno, te vemos un poco molesta, eh. Ya llega el plato, ya llega Isa Pi, ya llega Antonio Rossi, pero oye, yo he dicho en estos vídeos que a ver si recapacita, parece que no recapacita, parece que sí, con esa actitud chulesca, desganada, soberbia. Yo lo siento, pero es que es así. Yo creo que ganaría más con un cambio de actitud. Y daros cuenta que dice, es que grabáis mi casa, igual que Carlos Constancia, la verdad que en eso no estoy de acuerdo con la prensa. Creo que deberían ahorrarse el grabar las puertas de las casas, los portales, pero tampoco la he visto yo quejarse a Alejandra Rubio en su programa cuando se lo han hecho otros rostros conocidos, ¿no? Antonio Rossi y Isa Pi. Sí, es un poco la actitud que ha tenido desde que anunció que estaba embarazada. Es que es verdad que ella, además, han sido críticas en las redes sociales, o sea, que no solamente están aquí los colaboradores ni mucho menos, sino que también lleva arrastrando muchas críticas que al final ella, por haber dado ese paso, pues sí que es verdad que ha recibido muchas críticas. Entonces, hay que saber también llevarlo. Y ahora, pues, viene la entrevista de Carlos y también... Y que se generan más cosas, ¿sabes? Que todo tiene las consecuencias. Aquí Isa Pi le está diciendo claramente, con palabras más o menos elegantes, que no aguanta la presión de sus actos. ¿Por qué? Sus actos son exclusivas, sus actos son Carlos Constancia en The Viernes. Porque si tú te sientas, dice que no vas a hablar de tu vida, que esto es lo único que has hecho, pero te tienes que comer, perdón por la expresión, ¿vale? Que tu madre se siente y hable de todo. Y al día siguiente, al momento, tu novio se sienta con tu madre y hablan de todo. Tu tía, tu tía. Y mientras, tu tía está en el otro hablando de todo. Y tú estás sentada en tu casa diciendo, yo no voy a hablar de nada, nadie va a saber nada. Pero antes... Pero tienes que dejar que la gente, independientemente, porque en esa familia nadie se mete nada, nadie da consejos. Y nadie opina, hagan lo que le dé la gana. Pero antes... Esto es muy inocente por parte de Antonio Rossi, lo tengo que decir así, porque yo estoy convencido, y es una pregunta que os lanzo, ahora seguimos viendo el vídeo, pero es una pregunta que os lanzo por la caja de comentarios. Yo pienso que esto es un plan trazado por la familia para lucrarse al máximo. Lo que pasa que Alejandra Rubio, como está embarazada, pues se expone menos en los platós. Pero esto es un plan trazado, todos están de acuerdo en sacar el máximo beneficio posible, que están en su derecho, de esta situación. ¿Vosotros pensáis que todo esto es un plan trazado entre todos? Por ejemplo, nadie hablaba de ella. Tiene que estar contraria. Y ya sabe perfectamente. Y ahora, por supuesto. Se escribió por un WhatsApp de idad de viernes. Por supuesto, Isapi, que la más coherente de ahí, pero de lejos. Es que el otro día Alejandra dijera, yo no voy a volver a vender mi vida, y Carlos lo mismo, y Carlos se siente mañana en un plato de televisión. Perdón, hoy estoy despisada. Con la suegra. Que se siente hoy con la suegra. ¿A quién quieren engañar? O sea, desde luego yo no me siento gilipollas y no me engañan. Por eso, cuando hemos estado hablando, cuando decían, nada va a cambiar de su vida por vender una exclusiva, cuando yo dije, han abierto la puerta y nos están permitiendo entrar dos pasos más. Ellos mismos nos siguen indicando el camino para todos. No pasa nada, si es que todos trabajamos de esto, si estamos encantados de toda esta movida. Pero claro, es que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vamos a estar analizando cada palabra, cada gesto, lo que se dijo, lo que no se dijo. Ojo ahora con lo que se viene de Antonio Rossi, pero es que esto que dice Isabel Rago, que mira que yo no suelo estar de acuerdo con ella en nada, pero en esto sí, en esto estoy de acuerdo. Y ellos, por mucho que se quejen de la presencia de los periodistas y las cámaras, no pueden evitarlo. No pueden, porque ellos han abierto la veda. Tú no puedes recibir los miles de euros por un lado, lo bueno, y rechazar que hablen de ti y que te persigan con las cámaras, que sería, entre comillas, lo malo de la situación de la prensa al corazón. No se puede. Has abierto la veda. Has firmado un pacto con el diablo, ¿no? Lo de hoy que consigue de viernes, perdonadme, en sí, ya no es que tenga una nueva colaboradora, en sí es que es una exclusiva, me refiero, es un momento televisivo, es un momento televisivo que como dice Isabel, es una puerta más. Claro. Porque son la suegra y el yerno. Que no han hablado. Cara a cara, aunque sean en medio papeles diferentes, pero una como entrevistando, parte de los entrevistadores, entrevistando a su yerno. Y más a más, Antonio. Sabiendo que no han hablado, que no han abordado el tema, que a su hija no le gusta, es decir, es un momentazo. Y el lunes, el martes o el miércoles se lo pondrán a Alejandra y Alejandra lo tendrá que comentar. Es que es el pez que se muerde la cola y es la incongruencia desde el minuto uno. Igual lo de la exclusiva, ella lo considera como que es hacerlo en revista. A lo mejor es que ella piensa como... Claro, ella, qué lista, ¿no? No Isapis, sino Alejandra. No, es que yo he dado la exclusiva en la revista, hola. Claro, no, en mi programa no. No, amiga, tú has abierto, vienes de la familia Campos y has abierto la puerta de ser personaje del corazón. Trabajas en un programa o sorpresa del corazón. Así que tú tienes que... Yo, si fuese el director o quien mandase en ese programa, diría aquí, en la cadena, diría... O hablas del tema que te has lucrado en una revista o, por favor, recoja usted sus cosas y no vuelva por aquí. Porque lo que no puede ser es como Terelu Campos en Televisión Española. No, no hablo, no hablo, no hablo. Me lucro fuera y cuando vuelvo no hablo, no hablo, no hablo. No, hablas. Lo siento mucho. Estás en el círculo, en la rueda de la prensa del corazón, trabajando en un programa de la prensa del corazón. Otra cosa es que Alejandra Rubio trabajase en un programa de economía y luego, aparte, fuese el personaje de la prensa del corazón, hiciese las exclusivas y luego en su programa de economía, lógicamente no va a hablar de esto. Pero trabaja en un programa del corazón. Alejandra el otro día dijo que ella hace el mismo trabajo que yo y que todos nosotros en este caso, periodistas. Pues hay que recordarle lo que es una exclusiva porque como no lo estudió no lo sabe. Una exclusiva es algo que se da en primicia, que es novedad y que no tiene por qué ser cobrada. Es decir, se los das a un solo medio, solo ese medio lo va a tener, es una primicia, es la primera vez, es una novedad y no lleva dinero de por medio. Lo digo para que sepa porque así podemos ir aprendiendo a todos. No, claro, es que básicamente, no, es que la embarazo, yo no vendo mi vida, pero es que claro, el embarazo es algo evidente. Te coges tu cuenta de Instagram, oye, estoy embarazada, o mismamente en el programa que te da de comer mensualmente, así es la vida, coges y dices, hola, estoy embarazada, cobrando lo mismo que cobrabas habitualmente. Mira, estoy embarazada, sé que se me va a notar y que se va a especular, por lo cual me lo quito ya del medio. Yo estoy embarazada, no hablo de mi vida, seguimos. Y la gente tan tranquila. Vamos a darle consejos a Alejandra. No, mejor no. Le habrá pedido consejos a Alejandra, a su madre, a Terelo, a Carmen, que tienen bastante callo en esto de las exclusivas. Al parecer, la pequeña de las campos, esta vez va por libre. Que no. De esta Alejandra que huye de la prensa. Que nos quieren colar que Alejandra Rubio va por libre. Que no va por libre. Que es un plan trazado por toda la familia. Y ojo, que están en su derecho de rentabilizarlo, porque si se les paga es porque quien lo paga saca mucho más dinero en publicidad o en lo que sea, ¿no? Tú no pagas dinero, mucho dinero a alguien si no lo recuperas con creces. Entonces están en su derecho. Pero que esto es un plan trazado por todos. A esta otra poco habladora, pero al menos agradecida, hay un consejo de madre detrás. El único consejo que le he dado a ellos es que os van a seguir. Pues claro que os van a seguir. Es que pretende seguir bajando a por el pan sin tener una cámara delante después de protagonizar una de las exclusivas más bomba de estos últimos meses, me atrevería a decir. En un vacío de noticias brutal. Pues claro que te van a seguir. Puedes no hablar, pero tener una actitud positiva. Y tener una actitud... Pues creo que no ha cogido tu consejo, Terelu, porque ahí tenemos cómo responder en la prensa. Y yo creo que si cogesen tu consejo, que tú tampoco te aplicas, que tú tampoco te aplicas, pero si cogerían tu consejo les iría bastante mejor de cara a la opinión pública. Educada, correcta, no hay nada. Y de tía también. Yo intento siempre contestar a la prensa con educación. Creo que lo que debemos hacer, todos los que trabajamos aquí iramos exclusivas. Algo que no ocurre... Ese es un palito que le ha dado a su sobrina, ¿eh? Luego ha cambiado... No, no, pero yo no quería decir... Pero es un palo que le da a su sobrina porque Carmen Borrego no olvida los palos que le han dado tanto Alejandra como Terelu Campos a su hijo. Por mucho que fuese como un apoyo, le daban palos a su hijo. No te da vergüenza, dice. Pero chiquilla, que trabajas en la prensa del corazón. ¿Cómo que no te da vergüenza? Trabajas en la prensa del corazón. Un respeto a tus compañeros. No eres actriz. De momento no. Trabajas en la prensa del corazón. Ahora, la familia de Alejandra les aconseja cómo es mejor gestionar la situación. Yo creo que los nervios no te hacen gestionar bien las cosas. Aunque Carlo aún no lo ha puesto en práctica. Un poco más la casa. Y así os denuncio bien a todos. No os preocupéis. Esto sí que no me parece bien, ¿eh? Que le graben la casa, el portal, la calle... No me parece bien. Esto lo tengo que decir porque esto sí que no va en el sueldo. En el sueldo va que cuando no reconozcan dónde vive Carlo, por ejemplo, en este caso, le pregunten, le repregunten, le sigan porque lo has cobrado y es el círculo de la prensa del corazón. Pero que le graben la casa no lo veo bien. ¿Qué es lo que ha hecho? No, hombre, no te enfades, Carlo. No me enfades, lo que pasa. Pero bueno, Carlo, ¿por qué dices eso? Que Carlo, en las imágenes que he visto, no es buena gestión la que está haciendo. Lo tengo que reconocer porque no me queda más remedio. También me imagino que está nervioso, que lo están pasando mal. Y yo pido tranquilidad para todos. Que no pasa nada, que no llegue la sangre al río. Siempre las campos sufrirán más que tú. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo, os mando un beso enorme, que os ha parecido lo de Isapi y Antonio Rossi. Besazo y un saludito.